Para el tío Sperf Y esta grabación se la quiero dedicar para todas las C4 Y vamos a complacer una rueda que dice ¡Ay, mi amor! ¡Vamos a verla! Producción Elanito, Elanito Junior Nos vimos el 15 de noviembre En el aniversario 29 De Miguel Martínez Montesíos de Escojo Invítale a Elanito Producción Elanito ¡Ayuda! ¡Tala, sabor y veneno de Toluca, Angelito, CMC 07! ¡Dani Cheche! ¡Para Cheleta! ¡Fuera! No sé, escúchame por qué Todavía me gustas más ¡Ay, mi amor! ¡Tala, sabor y veneno de Toluca! ¡Dónde me dan la paremiguelo y Zamordi! ¡Mi corazón! ¡Amor sabroso! ¡Pito Gallo Miguel! ¡Y Zamordi! ¡El más sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vacomite ruso! ¡Y el amor! ¡Y la blanca, chicos, guerreros! ¡San Bernanito! ¡San Bernanito! ¡San Bernanito! ¡San Bernanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu mirada! ¡Con amor para mi Sandy y Deltani! ¡Amor sabroso! ¡En Toluca! ¡Venga para Fabi! ¡Chicas que es locura! ¡El más sabroso! ¡Las Gocetitas y las reinas del Miguel! ¡Para las reinas del Miguel! ¡El más sabroso! ¡Chicas que es locura! ¡El dije! ¡Para los ofrezas de Yatami y Darni Mix! ¡Y el sonido, ritmo, escenal! ¡El más sabroso! ¡Este tema! ¡Esta noche! ¡Hay el amor! ¡Esta noche! ¡El más sabroso! ¡Para Karen la sabrosura! ¡Y su amor Ángel Campos! ¡El más sabroso! ¡Para el club de la Bosmania! ¡Pimpón Nani y Toluquita! ¡Rot de Miranda César! ¡Sabor Lash! ¡Y el más amor Lutz! ¡Para Miguel Sobones! ¡El bonfito! ¡Su hermosa Gaby! ¡Angelitos Nuki, Huepa, Cluse Cuatro! ¡Pollo Mika, Enjin, Enukis, Pequeña Miranda! ¡El famoso Guanelo! ¡El pincho Ulises! ¡El más sabroso! ¡Venga! ¡Para Není! ¡Para Není! ¡Latifitas de Escojo! ¡El más sabroso! ¡El moto llegamos! ¡El moto nos llamó! ¡Pedrito Perea! ¡Donde fallamos! ¡El buenito Mix! ¡Para Kilos Mix! ¡Para Tania Destroyer Ciudandesa! ¡San Vicente Chico Lava! ¡Pare Dios Permi! ¡Aquilitos MK07! ¡Dani Tanzano! ¡Aquivos Cruz! ¡El Club de la Dos Manías! ¡El Trifón! ¡El Toluca! ¡Vamos a ver la voz! ¡Para mis chicos, malos, muy bienes seguidores! ¡Teca de Esquinaspa! ¡Teo Roque! ¡Teca de Paranque! ¡Por favor! ¡Para Daniel! ¡Desayitos con el Miguel! ¡Para mi pequeño Eli! ¡El más sabroso! ¡Para mi bonita de Kevin! ¡Venlo mucho de San Juanito de las Manzanas! ¡El más sabroso! ¡Para Samino Chabroto de la Estación Cololos! ¡San Pablito y Sallón! ¡Para la Familia Sánchez! ¡Siempre con el Miguel López! ¡Monse Cortés! ¡Siempre con el más sabroso! ¡Empasé! ¡Aquí en New Jersey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabe que siempre te seguiré! ¡Mañana nos vemos en Perote Veracruz! ¡Para el Johnny, la bandera sabrosa! ¡Huisque y Luca! ¡Para Diana en Perote! ¡Para la banda Jarocha! ¡El más sabroso! ¡La Estación Delincuentes de Césquinagua! ¡Para el desigualde siempre! ¡Pensos saludos hoy en todas las hogadas! ¡Con Miguel Martínez somos sus aljadas! ¡Un titlan! ¡Eto Luca, Puebla, fanáticos latinos! ¡Borraquita y quieta! ¡Liga, sexy, mañana, hermosa, lenita, yesenie! Gris, galicia, chicas, sonrisas ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Cuándo te conocí una amiga te querí! Olvidarte no puedo porque me enamoré de ti ¡Para Luz! ¡El Paz del Yerba! ¡César Zambornach! ¡C4! ¡Porte Miranda! ¡El más sabroso! Estas sueñas ilusiones de conocer a una mujer Bien poder amar cuando te miré Me gustaste cuando te abracé Me ilusioné Ahora que te tengo de ti me enamoré Para mi hermosa Mari Sosa Para Nicole Genesis de por vida Saburay Terremoto ¡El más sabroso! ¡Se siente así! ¡Sabe, se para Santi Mancilla! Para el superpodro Saburay de corazón ¡El increíble sonido Saburay! ¡Agenito semejarse lo siente! ¡Dani! ¡Para Dani! ¡Para la familia Meras González! ¡Deja Esquinapa! ¡Para Leoyanes! ¡Sabe! ¡Para mi compadre Guayabas! ¡Todos los chacales! ¡Iztapalapa! ¡Vamos a ver! ¡Escúchala! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡El más sabroso! ¡Venga para el lado de los primos locos! ¡Chicos locos! ¡Yo no sé! ¡Para Luis! ¡Solidanos por Efe! ¡Para mi hermosa hija Arianna! ¡De su papá Kenny! ¡Amor sabroso! ¡El más sabroso! ¡Para con mi más sabrosa ciudadonesa! ¡Oye, te escoco, mañana el perote! ¡Siempre siguiendo la huella de Miguel! ¡Pito Gallito, Miguel Rodríguez! ¡El más sabroso! ¡Solidro Dragón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el amor! ¡Venga para el guarito mix! ¡Un sin llego! ¡El Kinoxix! ¡Un sin llego! ¡Hasta que la tirrosi los separe! ¡El más sabroso! ¡Quién se oye más perrón! ¡Siempre con el cuadrino cachetón! ¡Pisajando Brote Miranda! ¡Salsa Samonash! ¡Pollo Mickey! ¡Angie Nunca y Pequeña Miranda! ¡El famoso guaneto! ¡El pichulíce! ¡Siempre con el cachetón! ¡El más sabroso! ¡Yo te lo dije! ¡Pareció Sterdy! ¡Y mi compadre Guayabas! ¡Venga para todos los chacanes! ¡Con el más sabroso hasta San Juanito! ¡Perro Muche! ¡Kevin y Jesús! ¡Ay! ¡Echale por él! ¡Para toda esa chupresa! ¡Del San Berna! ¡Sexy Juanco Jesus! ¡El famoso Frecha! ¡El famoso presa y Juanchá! ¡Con el grito de guerra chicos quejeros! ¡Del San Berna! ¡Ruso Richie Ponce Ganso! ¡Para el Arenas Mauri Miria! ¡El Marrana Mitzi y la abuela! ¡Para el Ojo Lalita Pati y Pequeño Dere! ¡El Rusito! ¡Para el Chivinas! ¡Ángel Manuel! ¡El Brian Justin! ¡Para Giovanni! ¡Con el más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Para el Negro! ¡Allá para el Lecino Morón! ¡El Marrana Morón! ¡Soy llamando a Roco en el Miguel Rock! ¡Aquelito CMK07! ¡Activos Plus! ¡Banita al San Cumbia! ¡Siguiente rola! ¿Cómo lo hacemos para el Miki del Castillo? ¡El Chupacuacán! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi gente linda! ¡De Quezquitagua! ¡Chico Mano de 507! ¡Para el Leo Roque! ¡Ángel Eri! ¡Para el Sabi! ¡Y toda la Huesomanía! ¡De Puebla! ¡Va la banda de su papá! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Para complacer esa noche a la gente de... ¡El Estado de México! ¡Oye! ¡Las Coco! ¡La Música y el Sabor! ¡Buenos mis amigos! ¡Para todas las colegialas del mundo! ¡Hemos finalizado el compacto de esta noche! ¡Los amarillos para la unidad! ¡Y vamos a dar paso a la presencia de Discomóvil Italiano! ¡Que lo tenemos! ¡Ya no! ¡Para bailar! ¡Bueno, pues vamos a tocar! ¡Somos los últimos, entonces! ¡Ya! ¡Sale! ¡Luchamos otra rolita, ¿sale! ¡Un saludo especial! ¡Desde el Conde! ¡Que invita a toda la banda! ¡Que dice! ¡De su hija! ¡Con el grupo Los Bibis! ¡Así ya lo dijimos! ¡Hoy! ¡Si la luna fuera de queso y el sol! ¡Echame una salsuba! ¡El sol un caramelo! ¡Quiero un saludo con Miguel Martínez! ¡El Chiminas! ¡Ponme el guaguancú! ¡Número tres! ¡Hace para Ángel Campos! ¡Malu Brian, Justin, Giovanni! ¡Con el más sabroso! ¡Ángel Campos ya se plantó acá atrás! ¡Y quién la chipecua! ¡Ya sabe cómo está! ¡Angelito Campos! Dicen chicos que ejeros el más sabroso ¡Para Rusi Gansu, Manzana! ¡Para Mirzi, Pati! ¡Para Ojos Güera! ¡Siempre con Miguel Chimbo Capi! ¡Jimmy Gesto! ¡Pachitos Plus! ¡De veras hoy no lo vi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hoy queremos mandar un saludo para el tío Esper!